Háblame corta, no quiere na' Si el dinero no es pa' mi, no, no sabe na' Háblame corta, no quiere na' Si le paro en el peine se encuentra vacía Tu quieres el calle, tienes que vivirlo No solo imitarlo pa' después de ser jodido Tu supla huma y no te queda Yo soplo la nueva el pomo apagando vela Y si prendes vela, no se jovela Hora que tu santo te proteja de esta perra So criminal, criminal, muy real tú, muy artificial Wee, wee, llamando a todos los cuerpos como wee, wee, soltera que da fuego Pero, wee, wee, que no me hablen de esto Pa' ponerte quieto, mi cortate de un beso Cortate de un beso, cortate de un beso All this money on me, all this money on me, money on me All this money on me, all this money on me, money on me All this money on me, all this money on me, all this money on me Money, I get on a whole another level I'm juggin' no flexion, got gold on my bezel I'm burnin' a quisha while grippin' that metal These niggas is pussy, I call them stilettos Killin' the game, don't know what they doin' I'm reppin' my city, I'm boomin', I'm boomin' Amigo, amigo, que no te preocupa After they go dinero, I know how to do it Flex it, all these niggas ain't talk about nothing, they ain't talk about a check Look like money and I talk that money Got yo bitch workin' out that neck Switch that black catty truck to a vet Assalamualaikum, got money on deck Motherfuckin' hitter, they be scared to get a check Too dumb, coupe, I'ma show you how to flex it Nigga, nigga Quiere comer blo blo, prueba tu una bala Ellas no le salan, pero sin escala No hay que tener ala, pa' volarte caco Si te pican los nervios, papi, yo si te rasco Y esta chamaquita, que sigue en pita Dónde está la pista, tierra soy adicta No me roguen, te como que el ama si se pica Los asolo como un adobo y no sabe rica Yo, me como rapidito, rapidita Si, el tiempo a calle tiro rapidita Soy criminal, criminal Muy real, tú, muy artificial Wee, wee, llamando todos los cuelgos como Wee, wee, frontera queda como pero Wee, wee, que no me hablen de eso Pa' ponerte fieso, mi corta hace de un beso Corta hace de un beso, mi corta hace de un beso Cuéntrate un beso Cuéntrate un beso Cuéntrate un beso